Bueno amigos, aquí estamos de nuevo siguiendo con, espero no aburrirlos ahí con la hecha los tamales, pero para esto lleva trabajo, pues como ya he explicado, cortar las hojas, asarlas, pelaron el pollo, pues ya el pollo ya está picado, eso no os lo mostré, pero ya lo tengo ahí pedaciado, y ahorita ha sido el proceso de cocer la masa, aquí la estamos cociendo, miren. Bien, esta es una demostración, como no están todos los detalles, porque es mucho trabajo, y por eso me estáis saltando un poco y explicándoles un poco, como se hace esto, así que aquí tengo lo de la masa, que ya casi va a estar, porque ya empecé a endurar, y eso debo sentirse que rápido endure, y decirles pues que no se pierdan los videos allí, compartanlo con nuestros amigos, para que amigos, familiares que tengan ahí cerca, vecinos, al suegro, al suegro, díganles que compártanlo para que los vean, pues, espero que ustedes estén bien cómodos allí, tal vez sentaditos en su sofá, viendo la televisión, tomando su tacita de café, o disfrutando su rico almuerzo, cena, pero, gracias por tomarse el tiempo y ver nuestro video, porque yo sé que todos tienen su trabajo, como todos nosotros, pues, pero se toman su tiempo, su descanso para vernos, y a nosotros eso nos hace muy feliz, de que ustedes, pues, se tomen su tiempo para vernos. Ya poquito le falta para estar. Ya, ya poco falta, porque estamos viendo que ya se está endurando. Como ven, no es fácil hacer los tamales, tienen mucho trabajo, que el corte de las hojas, que hacer las hojas, que cocer la masa, alinear el pollo, picarlo, hacer el recaudo, o sea, que tiene buen trabajo eso de hacer tamales, pero es muy rico, cuesta, pero, siempre ahí están, este, siempre después disfrutamos los tamales, con una tacita de café. Ok, así es, y de estos, esto de gran cocido la masa, es lo que, digamos, que es más complicado, porque, no lo podemos dejar a que se quede, que solo lo vamos a poner, o vamos a dejar que se llegue así, que se endure y que herva, no. Porque se quema, y entonces, si no nos sirve la masa, porque se nos ahuma, se queda toda fea, entonces, desde que se pone, hay que estarla meneando, hasta que ya de punto de cocimiento, porque si se deja así, arruinamos la masa, no nos sirve. Así es, por eso, uno tiene que, usted, desde que uno se pone a, a cocer la masa, no deja de moverla, porque se pega, y se puede hasta quemar, y saldrían los tamales todos ahumados. Así es. Bueno, pues, si, este, después de, de cocer la masa, creo que ya poquito, creo que ya está. Sí, solo se que se cueza un poquito más, que herva, bien, para sacarla, y dejarla un poquito, que se fría, para que no se endure más, porque si la bajo, y la dejo, que se me helade de un solo, pues, entonces, me queda toda fea, toda chibolosa, rara. Y como ven acá, yo, pues, yo acostumbro, una cosa que siempre, casi lo he hecho cuando hago tamales, que yo cuelo la masa, la masa queda bien manidita, porque a veces viene bien fea, chara del molino, pues, entonces, ahí, pues, me toca mejor colarla, porque así queda más rico el tamale. Quedan bien suavecitos. Que media veces la baje, pues, dejo un poquito, que se enfríe, y de ahí me pongo a hacerlo, para que queden bien aguaditas. Ah, como ven, ahí está ahí, como mover y mover la masa. Así es, como mover el atol de elote. Ajá, como mover el atol de elote. Pues, ahí, un saludito, bueno, voy a mandar saludos, un saludito para mi amiga Lorena, mi amiga Marta Estrada, y mi amiga Petra Herrero, amiga Wendy, su esposo, decirles que muchísimas gracias por su saludo, que siempre están al pendiente de escribirme, de hablarme, decirles que gracias también por su amistad. Y ahí al amigo Tony Corleto, Bessi, decirles que se les aprecia mucho. Y un saludo muy especial para la niña Chele, y ahí al abuelito de Olga, decirles que se les quiere muchísimo, porque ha sido una de las lindas personas que, todos han sido muy lindos, pero ellos, pues, nos aconsejan, me aconsejan a Olgita. Y como les dije en el primer video, yo con eso, pues, soy muy feliz de que me la aconsejen, me la cuiden, que siempre estén con ella, pues, porque uno a veces esté en la... Esos son amigos verdaderos cuando están en las buenas y en las malas con uno, de que, pues, ya un consejo o un regaño, pues, a uno le cae bien, a pesar de otras personas, que uno no los conoce, pero ellos los conocen a través de nuestros videos. Con eso se los agradecen mucho, porque siempre están aconsejándome a Olgita, diciéndome que siga adelante, que nunca para atrás, porque ya que está estudiando, pues, que siga, para que en un futuro, pues, ella sea una mujer de bien, y todo el esfuerzo que está haciendo, pues, ella vea en un futuro, va a ver el fruto que va a cosechar de lo que ella ahorita se está esforzando. Bueno, como ven, este, ya, este, la masa está a punto, ya, ya, ahorita la van a bajar. Ya, bueno, no sé. Sí. Ya, bueno, sí. Bueno, pues, ya después van a ver ahí cómo los vamos a envolver, amigos. Bueno, bueno.